con la tarjeta fueron a comprar y después si se ve que hicieron igual yo te digo por la suma que era yo dije pero como fueron todos el mismo día en mi caso a mi en el registro del banco no me dice mi home banking en que horario fue ni en que lugar fue si fue en tal lugar pero no en donde la dirección de ese lugar pero no sabía que yo tenía un límite tan alto como para sacar plata porque yo he ido a hacer compras de 50 mil pesos y no me dejan por el mismo día y ahora siento o sea se ve que o me subió el límite de compra acá me dicen de la producción que el mercado pago tiene la verdad es una pena tiene la siguiente falla es que vos podés cargar cualquier tarjeta y cuando te pone DNI si pones el tuyo te la tomas por eso yo di de baja por eso teniendo los datos y online podés comprar también con el escaneo o pedir la plata que se yo no se hiciste la denuncia Mónica yo hice una denuncia si yo hice la denuncia pero no pude o sea yo no puse que me la robaron en tal lugar porque la verdad que yo no lo se no se claro uno no sabe yo no puedo decir me la robaron ahí fue tal persona entonces yo hice una denuncia por extravío la última vez que yo usé mi tarjeta en mano fue el 22 de mayo yo después del 22 de mayo yo no la usé más cuando fui a buscar la tarjeta de vuelta no la tenía mi denuncia es esa pero yo no puedo decir si me la robaron en tal lugar en tal dirección y fue tal persona porque yo no tengo idea de quién me la robó nosotros no podemos acusar a nadie de hecho no podemos acusar a nadie están las cámaras de seguridad del canal pero las cámaras para que se quede tranquila la chorra y también lo explico para el público toman solo el pasillo el pasillo la llana dentro de camarines porque las chicas se cambian obviamente es un lugar privado como los baños de un canal o de cualquier empresa pero si está registrado quién entró a qué hora y bla 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 pero bueno la verdad no sirve nada no lo vamos a decir y también quiero decir otra cosa Estefi antes que me olvide dos cosas una es que el canal América inmediatamente se hizo cargo de la situación sin ninguna investigación y devolvió el dinero que le faltó a las chicas se ocuparon es inusual así que también hay que decirlo el canal nos había pedido también que no lo hagamos público porque siempre se sospecha de gente equivocada cuando hay robos en los canales siempre nunca se sospecha de un invitado se sospecha de los trabajadores así que nos había pedido precaución en contarlo porque nosotros el miércoles nos avivamos de todo esto pero bueno se hizo público por distintos colegas obviamente esto corrió en un segundo porque nosotros quedamos tan shockeados el día que nos enteramos que lo estábamos hablando acá y bueno alguien se ve que lo contó y fue pasando de mano en mano y llegó a todos lados de hecho desde ayer me están escribiendo varios colegas a las chicas también pero a veces no tenemos por qué mentir no, pero tampoco porque no hicimos nada fuimos víctimas pero tampoco podemos acusar sin la flagrancia o encontrar no, no, no no, no Marcela no vamos a acusar y no vamos a nombrar a nadie porque no tenemos las pruebas pero todos internamente sabemos quién fue no sé yo no puedo yo internamente sí sé en mi mente quién fue no es nadie del canal por suerte que estaban las cámaras por suerte que están bien ubicadas y se vio lo que se vio pero no lo vamos a decir mira, yo creo que lo bueno y lo que a mí me deja tranquila es que bueno, el canal se hizo cargo porque la verdad que en cuanto yo llamé y dije a mí también me faltan cosas enseguida se hicieron cargo me dijeron quédate tranquila que la plata no efectivo vos te la vamos a devolver el banco se hace cargo de mi plata de la que me falta de las compras que yo no hice y si el banco no se hace cargo el canal se va a hacer cargo o sea que en eso me quede totalmente tranquila lo que sí jode lamentablemente es que cuando vas a un lugar que crees que estás tranquila que sucedan estas cosas que obviamente es ajeno a la gente que estamos trabajando ahí nunca ni en América ni en el 13 tampoco ni en el bailando la verdad yo no recuerdo algo yo no recuerdo robo de tarjetas sí olvidar